¿En qué plataforma se encuentra el patrullero Romero Negreti? ¿Se ha visto cuántas veces le ha marcado? Bueno, usted es el único que hace falta de toda la seccional por irse al concurso de patrullero. El único. A ver si en 15 minutos le da parte. ¿Se descargó? Señal, ¿qué pena dijo el compañero? ¿Quién le cae en la opción de cámara? Repite. 301, 30. ¿Digo qué? 89, 77. 901, 2016 Kao 20, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25. ¡Abbie GOLTER, 36, 25, 25, 27, 27, 28, 28, 29, 25, 25, 25, 25, 25, 28. Aqui se encuentra el patrullero de Anemia Siisburg, al aquí veinte señor, senal, No, 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 no No, 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 no No, 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 no